¿Qué pasa mi gente? Estamos en un nuevo vídeo de YouTube Este vídeo, como veis en el título, ¿Quién me conoce más? Vamos a hacerlo con Pepe y Oneyard Pero bueno, vamos a ver lo que hacen ahora Porque es pronto y yo creo que aún... Bueno, es pronto 1 y 50, 1 y 50 Llevo hoy justo despierto desde las 9 No, a las 10 menos 10 Porque salían las entradas de Justin Del concierto ese Y me tuve que despertar y todo eso Pero bueno mi gente, vamos a ver lo que hacen Y vamos con el vídeo Joder macho, el puto grano ese Bueno, vamos a bajar donde lía A ver que hace Bueno, creo que está de subatón En plan creo no, está de subatón Uy uy, se desenfoca ¡Giáncora! ¡Está cerrado! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Gigante! ¡Gigante! Dime ¿Qué hace el gigante, tío? ¡Qué puta masacre estoy haciendo, bro! ¿Qué hace el gigante, tío? ¡Qué puta masacre estoy haciendo, bro! ¿Qué hace el gigante, tío? Mira, mira, mira Mira como los follo aquí a todos Mira, 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 mira Bueno, ya estamos aquí todos juntos Y el vídeo este Espera, ¿qué era el vídeo este, tío? ¡Tú sabrás! Yo no lo sé Yo no lo sé ¿Quién conoce más? A Corpo Gracias, tío, tío ¿Quién me conoce más? ¿Quién me conoce más? Vale ¿Quién me conoce más? Eh, tenéis que sacar móvil, Instagram, fotos negro y poner Por ejemplo, pregunto ¿Cuándo es? Pum Ponéis ahí Venga Y lo enseñáis a cámara Vale, tenéis que hacer esto Que se vea bien Me parece correcto Está muy bien, chicos Y por si no los conocéis Somos el comité de afiliación de streamers de España Nos hemos reunido para dar una charla Yo personalmente soy OneYar Tenéis mi Instagram por aquí Empezamos, chicos Esto es un... ¿Quién me conoce más? Vale, vamos, ¿eh? Va ¿Cuándo es mi cumpleaños? Bueno, va por puntos Quien gane me he hecho... Vale Vale, 3, 2, 1, ya ¿Qué pusisteis? 25 de enero Vale, 1 24 de enero 1, 1, 1, 0 Vale 1, 1, 0, ¿eh? 24 de enero, casi, ¿eh? No pasa nada Vale Un punto fácil, ¿eh? ¿Cómo se llama mi hermano? ¿Tu hermano? Sí ¿Tienes hermano? Vino aquí 3, 2, 1, ya Es Sergio No se llama Sergio Y fue su guayor, ¿no? ¿Qué fue su guayor? David Iba a poner David Iba a poner David 2, 1 Yo no voy a Sergio David 1 Vale Va ganando guayor Vale Me lo vio, está cansado No, David Por favor, pídame López Amplio Pídame Es muy típico Ah Entonces tiene que ser algo así como... Vale, 3, 2, 1, ya Es Sergio Vale ¿Sí? ¿Cuál es mi comida favorita? Buah El coñón Ya estáis 3, 2, 1, ya ¿Qué pusisteis? Pulpo Pasta carbonara ¡Dios! ¡Iba por ahí! Iba por ahí Va solo Sí Qué buena La lasaña de mi madre Mejor en lasaña del mundo ¿Cuánto vamos? 3, 1, 1 Madre mía ¡Buka! ¿Cuál es mi streamer favorito? Que veo de vez en cuando Así Comiendo No sé qué Sí Claro Alguno caiga Alguno dice Pues sí 3, 2, 1 Es el Choca Yo puse el Chocairen 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 No sé Auronplay Auronplay Puse el Chocairen Puse el Chocairen El Chocairen Iba por ahí el Chocairen Pero no creo Tío, no, no Yo me rindo Vale, Diancora Llevas el puntito solo Y tú Dos Dos Y tú cuatro Ya ¿Cuál es mi serie favorita? Si tuviese tiempo a pensar Acabaría Acabaría sacando el recuerdo 5 No, no No, no Espera, espera Es que no de la televisión española Yo sé que me la dijo ¿Qué es lo perdido? Al Dos No sé La primera que no se me vino Uno No sé por qué me sonaba esto Uy Uy Se me lo queó Vale ¿Cuál es este, Diego? Prison Break Yo iba a la unión con eso En serio Es la que me está viviendo Yo iba Iba con Prison Break Y el barco Y me quedé con el Y pone él Y te liga Alguien me había dicho Que le gusta mucho el barco Y dijo Pudo haber sido Jorge Pero no No pasa nada Bueno Esto no es una pregunta ¿Cómo me describiríais en una palabra? En una palabra ¿Cómo me describirías, ti? Es que la primera que se me ocurrió fue tonto Pero por tonto Esta coge Tres Esta coge todos, ti Dos Uno ¿Qué pusisteis? Pringao NPC ¿Qué pone esto? Activo En todos los sentidos A ver Yo puse pringao Pero tengo que explicarla también Es en plan pringao Es muy pringao Es buen chaval Todo eso Pero es muy pringao Creo que la palabra de corto es pringao El único pringao El único pringao Que hay en esta sala Es guanda 17 años Tener 17 años Ya es de pringao Es cierto que el pringao Que hay aquí Es guanda Lo siento Diego Lo siento Es un puto pringao Vale, ahora me toca a mí ¿Por qué NPC? Vale Entonces diréis ¿Por qué NPC, Pablo? ¿Cómo escogiste Esa palabra tan rebuscada? Pues esto se remonta Al año 1910 Y por eso mismo Que considero Que es un NPC Un aplauso, ti Un aplauso En plan Pero no, tu palabra No, activo Porque caminas como un NPC Caminas como un NPC Es que sí, fuera coña A veces sí ¿Sí? A veces sí De hecho, saliendo en el cuarto En plan, tú a veces Saliendo en el cuarto Dice un poco así Todas veces cuando sale dices Hostias, medio robot Y eres un puto Vale Yo he puesto activo Porque es una persona En plan Se despierta Y está activo Y activo Pues en todos los sentidos Porque en otros sentidos También es activo ¿Cómo activo? No falla No falla Es inactivo La persona más inactiva De verdad a ti, Ana Mira Corta la misma Te quiere coger Y te coge Oye, Pepe ¿Qué es cogerme? Y coger el latino Vale Por último ¿Cuánto dinero tengo en la cuenta? Ya sé ¿En la cuenta bancaria? No, la cuenta de mi verga ¿De tú qué? De mi banco Tengo las cifras 3 2 1 Ya Vale ¿Qué pusisteis cada uno? 60k Yo puse Iba a poner entre 60 y 70 Yo puse 13,50 euros Lo que equivale a una caetana No quiero ni ganar Vale Vale Lo despedimos como Que somos muy amigos Vale, súper contentos Chicos, hasta aquí el video de hoy Si les ha gustado Dale like Dejar en los comentarios Que videos que hagamos Y antes de irme Dale like Que suscriban Que si quieres Y antes de irme Si Espera, espera, espera ¿Qué es? Dime Pero como vamos a hacer Cuatro mil likes Si no tengo ni 40 mil Mis realizaciones Venga, os quiero Moñales Y te mando moñas En billetes de 100 Es que ella de su moña Las otras bailan de culo Para su momia Y a mi no se me olvida Como yo te cojo Gracias.